El Olimpo de los Mortales Todo empieza a brillar, ¿no? De hecho, la civilización griega iremos viendo que es referente en nuestra civilización actual, en la base de Europa. Vamos a empezar con la lección primera que he titulado Épocas, Edades y Periodos y es básicamente igual que hicimos con Egipto, ver esa evolución de la historia griega. Entonces, bueno, va a ser una lección un poco extensa, pero bueno, entonces empezamos situándonos en la edad del bronce, es decir, estamos teóricamente en esa prehistoria porque todavía no hay escritura en Grecia y vamos a encontrar dos grandes civilizaciones antes de la gran Hélade porque tenemos que hablar de Hélade, no Grecia, porque los griegos fueron llamados así por los romanos entonces los vamos a llamar nosotros los helenos, ¿no? La Hélade. Entonces comenzamos aquí, ¿no? Nos situamos en esta isla que se llama Creta, al sur de Grecia como también podéis ver en el mapa que os pongo en los apuntes, ¿no? Nos encontramos por eso en la civilización cretense o civilización minoica, ahora diré por qué se llama minoica y nos situamos del año 3000 a 1300 antes de Cristo, ¿no? ¿Dónde me he situado? Bueno, estoy en el palacio de Nosos, ahora veremos El juego se sitúa momentos posteriores, por eso lo veis en ruinas ¿Por qué es famosa esta civilización cretense? Bueno, por varios motivos, ¿no? El primero de ellos es por su comercio marítimo, claro, es una isla, ¿no? Es lo que puede tener un comercio marítimo y exportaba, pues, como digo aquí, cerámicas, tejidos, objetos de bronce o febrería y normalmente a la zona oriental Lo que tenemos aquí en el este del mapa es toda esa zona de Asia Menor dando con Mesopotamia, en el sur tenemos Egipto, ¿no? ¿Y por qué más es conocido también? Bueno, por la construcción de esos grandes palacios en concreto este que vemos aquí, el palacio de Nosos Tenía grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines, talleres, templos y almacenes con forma de foso, ¿no? Ahí dentro de esos fosos era donde albergaban, pues, esa comida También podéis ver una reconstrucción del palacio aquí en los apuntes pero el juego la verdad es que lo hace también bastante bien aunque lo esté en ruinas, ¿no? El personaje que me he cogido es una especie de hombre con cabeza de toro y ahora, bueno, a medida que iré explicando lo iréis entendiendo Este templo estaba ricamente decorado con frescos Ahora si entramos creo que se recogen algunos intentos, ¿no? Algunas imitaciones de estos frescos Sobre todo eran con dos motivos, ¿no? De mujeres y también de personas haciendo deporte con toros básicamente saltando por encima de estos Por la forma laberíntica del propio palacio por esta cultura con este deporte del toro pues es lo que va a producir esa... Mira, aquí tenéis unos intentos... Vaya, unas imágenes de frescos colores muy brillantes Pues esta civilización, ¿no? Va a crear el mito del minotauro de ese laberinto donde se esconde ese minotauro Ese ser mitad humano, mitad toro Y esta leyenda, ¿de dónde proviene? Bueno, el rey Minos El rey más famoso de esta civilización De ahí el nombre de civilización minoica Tenía una mujer y esa mujer pues se enamora de un toro, ¿no? Esta mujer le dice a Dédalo un arquitecto de la zona que le haga un traje de vaca para poder enamorar al toro Pues nada, Dédalo hace que la reina servista de vaca se enamora de ese toro Y, bueno, pues tienen un hijo Y de ahí sale esa mezcla de mitad toro, mitad hombre El padre... Bueno, el rey Minos Horrorizado Lo que hace es mandarle al propio Dédalo a este arquitecto el castigo de crear un laberinto donde encerrar a este hijo bastardo Por si fuera poco el toro padre el toro, toro, toro mata al hijo del rey Entonces, bueno, pues imaginaros lo enfadado que puede estar este rey Tanto que manda a la polis de Atena que ahora hablaremos de lo que son las polis a que envíe tributos a morir por manos de este minotauro que es el que estáis viendo aquí El juego recoge el laberinto que está debajo de donde estáis pero no podemos entrar porque estamos en modo descubrimiento Pero bueno, podéis ver a este minotauro como lo recrea el juego Total, manda a Atenas a que traiga siete hombres siete mujeres a que se han sacrificado por este minotauro Hasta que llega Teseo un héroe que consigue, no, pues matar al minotauro con la ayuda de Ariadna la princesa de de la corte cretense porque ella al enamorarse también de él le pide a Dédalo que le diga un truco para salir del laberinto con vida y es básicamente con un ovillo de lana va averiguando por qué sitios ha pasado ya entonces para no repetir el error de caer en el laberinto y de, pues, de morir y aparte, bueno, pues que consigue matar al minotauro Cuando Teseo y Ariadna pues salen por patas de la isla el rey Minos castiga a Dédalo encerrándolo en en una cárcel con su hijo Dédalo escapa con su hijo con unas alas creadas por el arquitecto ¿qué pasa? que le dice a su hijo que no se pega hacia abajo porque las olas lo pueden envolver y al caerse al mar y morir y que no suba tampoco mucho porque las alas están pegadas con cera entonces el sol puede derretir la cera de lo mucho que se acerca el hijo cuando está volando pues se enamora sube hacia arriba le encanta lo que está viendo pues al final pasa eso el sol derrite la cera se le rompe la ala y se precipita ante el mar y muere así como castigo divino a Dédalo por todo lo que ha hecho sus consecuencias también es famosa esta civilización por la creación de unas primeras escrituras llamadas Lineal A y eso es básicamente porque tiene una forma de línea ¿no? de una forma muy esquemática muy geométrica esta civilización pues desaparecerá por una erupción volcánica que surgirá en esta isla y posteriormente un tsunami ¿no? esta isla es la actual Santorini y en aquel momento bueno pues como veis aquí se conocía como Tera dejamos la civilización cretense nos vamos a la civilización minoica la civilización minoica la situamos cronológicamente en 1600 a 1200 antes de Cristo y esta la situamos en lo que es la península del Peloponeso o sea lo que es la Grecia continental y se llama civilización micénica porque se sitúa en la ciudad de Micena estos son los que son considerados antepasados directos de de los griegos destacan por una ganadería y una agricultura bastante buena comerciaban bueno como digo aquí con metales preciosos aceite lana vino esclavos y eran grandes exploradores y guerreros eran tan bélicos que son los que inspiran a la creación ¿no? de del mito de la guerra de Troya ¿de acuerdo? aquí nos encontramos esta es la ciudad de Micena también un poco más está un poco mejor conservada pero bueno está está en ruinas porque como digo el juego está basado en años después y vamos a intentar entrar por aquí lo que veis aquí es la puerta de los leones esa entrada ya hablaremos de ella un poco más adelante en otra lección pero bueno lo que venía diciendo que eran muy bélicos se inspiran a la guerra de Troya de hecho el rey más famoso Agamenón ese famoso rey de la guerra de Troya ¿no? el que lucha por uno de los que luchan por Elena de Troya veis aquí una imagen es una máscara funeraria de oro que se supone que es de Agamenón realmente no no lo es sino que se encontró en un lugar de culto pero durante años se pensó que sería de Agamenón aquí estáis viendo más o menos una panorámica de la ciudad de Misenas Misenas también tiene contactos con Creta entonces absorben de Creta ese lineal A y lo adaptan y se crea pues el lineal B es decir otra especie de letra la ciudad fue fundada por el semidios Perseo Perseo es el hijo de una mortal y su padre es el dios Zeus lo famoso de Misenas es que bueno tenía casas por todos lados incluso tenía fuera de las propias murallas lo que hizo que las murallas se tuvieran que expandir varias veces para proteger a estas casas pero cuanto más cerca del palacio estuvieran más protegidas estaban y además entonces tenían un mejor puesto en esta civilización ¿no? las casas no tenían ventanas aunque en el juego aquí sí parece que podrían haber tenido y al no tener ventanas bueno toda la actividad se realizaba como en un patio interior vamos a entrar en el palacio de la ciudad de Misenas tenía bueno como veis una gran entrada y cuando pasabas esta entrabas a la sala del rey ¿no? a donde estaría ese trono donde el rey recibía a los extranjeros bueno a la gente ¿no? esta sala es conocida como Megaron y arriba del todo tenía un mirador de bueno pues como estáis viendo de gran parte de la Hélade ¿no? ahí al fondo de hecho creo que se ve Atenas ya lo iremos visitando todo poco a poco ¿no? por si no lo habéis visto antes nos encontramos aquí ¿no? en esta parte de de la península Atenas está aquí ¿de acuerdo? entonces daba toda esta zona del mar incluso esta pequeña también península se enterraban en tolos ya sabéis lo que son los tolos ya lo hemos visto en el Neolítico son esas esos enterramientos con forma circular creo que ahí hay un intento de reconstrucción para que lo veáis se ve la base de ese círculo ¿de acuerdo? pero en los apuntes podéis ver mejor esos tolos con con murallas ciclópeas ya sabéis de esas murallas que sin argamasa entre piedra y piedra piedras gigantes por eso se creían que lo habían construido los ciclopes puestas ahí bum 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 sin ningún orden ni sentido y encima no había ninguna pasta que se pegara con con esas piedras esta civilización desaparece y por motivo desconocido hay varias teorías como por ejemplo que hay guerras en la propia ciudad en la propia civilización que los dorios son un pueblo del norte de Grecia los invade que hay terremotos que hay sequías que hay hambrunas problemas comerciales etcétera también se piensa que puede ser una suma de varios de estos problemas aquí en los apuntes os enseño que en el verano de 2020 hubo un incendio en estos restos pero al estar totalmente deforestada se quedó el fuego justo a las puertas de la ciudad pasamos a lo que es la edad del hierro seguimos entonces la prehistoria recordad las letras que tenemos son muy esquemáticas y la edad del hierro se conoce como la época oscura o el periodo geométrico que va de 1200 al 800 antes de Cristo ¿por qué se llama época oscura? porque no tenemos apenas datos de este momento por eso se llama oscura porque andamos un poco ciego pero también se llama periodo geométrico ¿por qué? porque lo poco que tenemos de este periodo son algunas figuras que tienen esta forma geométrica ¿qué ocurre en esta etapa? que los dorios el pueblo que he dicho antes que es del norte someten a toda la península o sea toda esta zona al final de este periodo es cuando las aldeas empiezan a agruparse en polis polis es ciudades-estados ¿no? cada ciudad es su propio estado como ya hemos visto en Mesopotamia etcétera etcétera ¿no? ¿por qué Grecia siendo toda una civilización teniendo todos los mismos dioses la misma lengua en un futuro la misma escritura ¿por qué no se unen y solo se crean ciudades-estados como estáis viendo aquí cada una de estas es una ciudad estado ¿no? veis que está la hela de super dividida como si fuera un puzzle y es básicamente porque la geografía como iréis viendo a medida que os enseño el juego es muy montañosa entonces pues se tiende a eso ¿no? a que cada delimitación de montaña pues no favorezca el contacto entre ciudades ¿no? entonces pues se quedan aislados unos entre otros pues formando esa ciudad de estado también las islas ¿no? hay un aislamiento entre ciudades ¿no? lo que va a su vez a marcar la historia de Grecia ¿no? esta pequeña rivalidad pero a la vez esta unión de una misma cultura ¿no? es un poco raro en Mesopotamia cada ciudad estado tenía sus propios dioses cuando se iban mezclando unas con otras se iban se iban uniendo algún algún dios ¿no? pero aquí es todo igual menos que no hay ese sentimiento de unidad política bueno pasamos al periodo arcaico ya nos encontramos en la edad antigua ya estamos hablando de la civilización griega va del 800 al 494 antes de Cristo aquí las polis son gobernadas por reyes ¿vale? pero muy pronto estos reyes van a ser sustituidos por la aristocracia ¿no? esos nobles y terratenientes los terratenientes son los que poseen las tierras cuando esta aristocracia consiga el poder de una manera muy forzada y oprima al pueblo serán conocidos como tiranos ¿no? los tiranos anulaban los derechos y las libertades de los ciudadanos ¿vale? o sea que eran gente mala pero también el término tirano ha sido usado de una manera un poco errónea porque conocemos algunos tiranos que hicieron reformas políticas y económicas que favorecían realmente pues a comerciantes campesinos artesanos ¿no? o sea que no había que había tiranos buenos ¿no? entonces no penséis que un tirano tenía que ser alguien con esa connotación negativa que tenemos ahora de alguien tirano ¿no? la población crece por lo que se necesita salir de esa Grecia que se ha quedado chica no solo en población sino que además se necesitan materiales para vivir ¿no? ya no solo agricultura más ganadería más terreno para esos alimentos sino también bueno pues materiales para el comercio y la artesanía ¿no? además el suelo de Grecia como digo aquí es pobre entonces lo que acaban es emigrando acaban saliendo de esa zona de Grecia y como veis todas las zonas de color rojo son zonas donde los los griegos pues van a acabar creando colonias es decir pequeñas ciudades pero siempre en torno al mar Mediterráneo ¿no? siempre desplazándose con sus barcos concretamente Tirremes Tirremes porque tienen tres líneas de remus en España tenemos dos ciudades totalmente reconocidas como griegas que son Rodas y Ampuria se encuentran en Cataluña en el norte de España pero por documentación sabemos que hay muchas más y una por ejemplo es Mainaque que se situaría en Málaga pero arqueológicamente todavía no se ha encontrado se piensa que los griegos en la península lo que harían serían crear pequeños edificios donde realmente solo comerciaban con la gente que había viviendo en este momento en la península que eran bueno fenicios celtas ¿de acuerdo? entonces ellos realmente llegaban comerciaban y se iban no se piensa que hubieran muchas ciudades ¿a qué se debe esta expansión griega? no solo a los Tirremes como he dicho sino también a la aparición de los Plitano este señor que estáis viendo aquí es básicamente el soldado de infantería infantería es el de a pie o sea el que van dando aquí tenéis todos los atributos que tendrían estos ¿no? tenían escudos grandes tan grandes que podían proteger incluso al compañero de la izquierda como digo aquí el yelmo típico es el corintio ese que tiene forma de T que tapa la nariz y bueno hechos de láminas de bronce y el pelo pintado de caballo aquí como veis ahí de color rojo le daba un aspecto aloplita de imponente ¿no? aquí abajo tenéis la falange que es esa unidad de 5 a 7 filas y bueno avanzaban así poco a poco en combate atacando con las lanzas pero a la vez se protegían con los escudos como podéis ver otra cosa importante de esta expansión griega es la moneda ¿no? la creación de la moneda por primera vez en la historia que servía básicamente para hacer esas transacciones comerciales es decir para comprar y vender pasamos al periodo clásico que va del 494 al 323 antes de Cristo aquí es cuando ya empieza el salseo griego ¿no? aquí en Atenas la polis de Atena empieza ya un poco a brillar a las demás polis empiezan a decir uy Atena es la mejorcilla los campesinos un poco hartos de los abusos de la aristocracia de esos de esos tiranos ¿no? empiezan a crear bueno esos desórdenes sociales esas pequeñas revueltas revoluciones porque ellos quieren una política que los representen entonces consigue el pueblo tener su representación a través de la política y esto se llama democracia demos como digo aquí abajo significa en griego pueblo y gracia poder es decir democracia significa el poder del pueblo un ejemplo claro de cómo se crea la democracia bueno pues con la creación de la asamblea de ciudadanos que se llamaba eclesía por el legislador solón legislador es una persona que que legisla es decir que crea leyes ¿no? después por ahí hay otra polis voy a enseñaros el mapa ¿no? hemos situado a Atenas aquí en esta puntita pero después tenemos a Atenas aquí ¿no? un poco más abajo en la zona de la conia ¿de acuerdo? aquí Esparta tiene otra forma de gobierno se llama oligarquía oligarquía como digo aquí abajo significa que el poder está en manos de unas pocas personas de una clase social privilegiada obviamente en concreto esta oligarquía son dos reyes 28 ancianos que en una asamblea se llamaban como jerusía y cinco magistrados que eran conocidos como los éforos los magistrados como una especie de funcional y se encargaban de la justicia tenemos por tanto en el mapa dos grandes polis pero si os acordáis hace dos unidades didácticas vimos que los persas estaban por ahí conquistando Mesopotamia conquistando Egipto bueno pues también van a intentar entrar en Grecia ¿qué pasa con los persas? los persas por los griegos eran conocidos como medos entonces los griegos y los medos los persas van a luchar entonces esto se considera como guerra médica por los medos ¿vale? no es que estuvieran luchando médicos vale pues la primera guerra médica se da del 494 al 490 o sea dura cuatro años la primera guerra médica es decir spoiler hay más de una guerra médica el imperio persa estaba en Turquía es decir un poquito hacia aquí como podéis ver en este mapa lo encontraríamos aquí a los medos mientras que Grecia está aquí o sea unos muy cerquita de otros pues los persas los medos estaban en el momento de mayor esplendor entonces bueno pues tenían una armada gigantesca y tenían el ojo puesto en la helade y en su poli y hecho ¿por qué? porque tenían grandes minas de plata entonces la ciudad de Mileto en la zona turca ¿de acuerdo? la vuelvo a enseñar la situaríamos aquí además viene aquí señalada Mileto ¿de acuerdo? esa ciudad que era griega pero había sido conquistada por los persas le debía impuestos pues llegó un día en que los ciudadanos de Mileto dicen pues hasta aquí ya no pagamos más se rebelan contra el gobierno persa entonces por esa razón varias polis griegas se pusieron de lado de Mileto y pues echó al rey persa que es Dario I primero pues le molesta el rey persa Darío envía varios mensajeros a las polis griegas y les dice chiquitos o su misión o empieza la cuarta cabeza entonces Atena y Esparta mataron directamente a estos mensajeros y dijeron que no hay pues el rey Darío dice pues se van a cagar ¿qué pasa? que los persas eran demasiado buenos todos se quedan un poco sorprendidos en plan es verdad que nos está conquistando y nos está dando una paliza entonces Atena que como habéis visto está arriba y Esparta abajo Atena iba a ser la primera en ser conquistada entonces pide ayuda a las polis ¿no? y entre ellas a los espartanos los espartanos dicen venga yo os voy a ayudar pero cuando acabe la fiesta de nacional que coincide con esos días ¿no? entonces bueno la única ciudad estado que apoya en aquel momento Atenas es Platea es una pequeña polis ¿de acuerdo? que ni más ni menos solo da mil hoplitas más por otro lado un tirano ateniense un poco resentido por la creación de la democracia la han echado de Atenas que se llama Ipias acude a Darío y le dice mira Darío el mejor sitio donde atacar para conquistar Atenas es la playa de Maratón y así lo sorprendían porque los ateniense creían que iban a atacar por el puerto es decir por esta zona pero los persas se van a ir aquí a esta playa que es la playa de Maratón entonces sorpresa sorpresa que se viene movida aquí tenéis la recreación de la playa de Maratón en la actualidad y a día de hoy bueno pues se siguen haciendo recreaciones de esta batalla ¿no? pues nada llegan allí los persas y bueno se encuentran con que no hay nadie porque está todo el mundo esperándoles en el puerto entonces bueno pues ellos acampan ahí en la playa con total comodidad haciéndoles frente estaban 11.000 hombritas liderados por el prestigioso general ateniense Milcianes Persia superaba en número a los ciegos en una proporción aproximada de 5 a 1 y aún así los segundos consiguieron expulsar a los conquistadores la batalla de Maratón fue un punto de inflexión en las guerras médicas y la victoria de Atenas sería celebrada durante muchos años el evento deportivo moderno recibe el nombre de Maratón en homenaje a un soldado que corrió de vuelta a Atenas para anunciar su victoria la veracidad de esta historia no se ha comprobado bueno la historia que acaba de contar la Atenas aquí es ese soldado de Maratón que cuando acaba la batalla pues se va corriendo a Atenas le dicen oye que hemos ganado no sé qué y de los exhaustos que estaba porque se corrió 42 kilómetros muchachos solitos pues se cae en el suelo y muere y entonces actualmente pues el Maratón son esos 42 kilómetros desde desde esta playa hasta Atenas lo que pasa que la gente no se muere ahora mismo corriendo esos 42 kilómetros y bueno ya he hecho el spoiler de que gana Atenas ¿no? vamos a seguir viendo fue la primera vez en la historia de Grecia que toda su civilización sufría el ataque de un invasor externo a pesar de compartir idioma y religión las ciudades estado griegas que reaban con frecuencia entre ellas la invasión persa les hizo caer en la cuenta de que necesitaban actuar de forma conjunta si querían sobrevivir la abrumadora superioridad numérica de los persas obligó a los atenienses a improvisar su estrategia de defensa la ciudad envió a 10.000 hoplitas junto a los 1.000 refuerzos de platea a una colina situada por encima del campamento persa una vez situados los atenienses tenían que decidir si esperar al ataque de los persas o hacerlo ellos antes los estrategas de Atenas creían que la primera opción era la mejor pero el general Nilsíades creía que atacar sería más ventajoso puesto que los persas estaban de espaldas al mar al final se impuso la opción de Nilsíades y los griegos actuaron primero según Heródoto las fuerzas griegas cargaron contra los persas sin arqueros ni caballería los persas no estaban preparados para lo que creyeron un acto de locura a pesar de que al principio lograron mantener a raya a los griegos al final se vieron obligados a retirarse a sus barcos los persas sufrieron abundantes bajas durante un combate unas 6.400 aproximadamente los atenienses y sin embargo solo perdieron 192 soldados la victoria de Maratón fue considerada un milagro los griegos atribuyeron este milagro a la aparición de héroes legendarios que según decían habían regresado de los muertos para luchar a su lado y defender la ciudad varios atenienses juraron por ejemplo que habían visto al mítico rey Teseo alzándose en armas en Maratón una escena que se reflejaría luego en el patágona de Atenas del mismo modo algunos oplitas afirmaron que Heracles con su piel de león y su porra también se había aparecido las supuestas apariciones de estos héroes contribuyeron a convertir la batalla de Maratón en legendaria para los habitantes de la Edale los persas huyeron de Maratón y siguieron tratando de invadir Atenas desde la bahía de Falero pero esta vez los atenienses tuvieron tiempo de regresar a la ciudad y organizar su defensa el almirante de la flota persa teniendo pérdidas aún mayores canceló el ataque y puso rumbo de vuelta a su imperio Darío furioso por el fracaso de la campaña decidió organizar en represalia una expedición tanto naval como terrestre a regañadientes Esparta tuvo que felicitar a Atenas por su victoria la victoria de Maratón marcó el comienzo de una nueva era para Atenas según Heródoto su éxito a la hora de expulsar a los persas la puso a la cabeza en la competición que libraban las distintas ciudades estadounidenses los atenienses inmortalizaron su prestigio erigiendo monumentos en su propia ciudad y en Delfos además la batalla de Maratón es considerada un duro golpe a la tiranía la tiranía pasó de ser percibida como una imperfección del exceso de autoridad a considerarse una traición para la patria un pecado que los gobernantes se cuinarían mucho de cometer esto ayudó a consolidar la institución de la democracia en los dos siglos siguientes acaba esta primera guerra médica con esta gran batalla hasta que el hijo del rey Darío I se llama Jerjes I va a vengar en la humillación que ha sufrido su padre de acuerdo vamos a desplazarnos al sitio de la nueva batalla que recuerdo creo que era por aquí espías griegos empiezan a decir que va a venir los persas que va a haber movida entonces bueno pues todas las polis se reúnen en Corintio Corintio es lo que veis aquí esta ciudad ahí que está como en el cuello de las penínsulas del Peloponeso entonces se reúnen aquí y dicen venga vamos donde es el mejor sitio para luchar contra los persas entonces dicen que es el desfiladero de las termópilas el desfiladero de las termópilas es esta zona que ves aquí de acuerdo ya al norte del Peloponeso y se conocen como las puertas calientas aquí tenéis una foto de como es el lugar actualmente se elige este sitio porque al ser una garganta un cuello puede anular la superioridad persa y contenerlo o sea ir frenándolo poco a poco vale vamos a cambiarnos de personaje porque ya no me interesa el ateniense ahora me interesa un soldado espartano y ese que tenemos aquí es el rey leónidas el rey de la polis de esparta según la mitología este este tal leónida es descendiente del propio herácles ¿no? herácles es popularmente conocido como hércules este semidios este héroe hijo de feo ¿de acuerdo? a leónidas le acompañan 300 soldados de élite ¿vale? porque los espartanos siempre iban el rey con 300 soldados de élite pero no estaban solos o sea había como digo aquí había 5000 griegos con ellos ¿no? que no estaban solitos el ejército persa llegó en el verano del año 480 antes de cristo precedido por una infinidad de rumores acerca de sus fuerzas y números se llegó a decir que consumían 6000 toneladas de trigo al día y que secaban cada río que tenían que atravesar para calmar una sed casi saciable los persas no encontraron oposición mientras marchaban hacia las termóvidas es más lograron engordar sus filas al reclutar más soldados de otras ciudades griegas o lugares como Tracia según Heródoto el último recuento de la flota persa alcanzaba los 1207 barcos tripulados por aproximadamente 240.000 hombres estimaba que el ejército de tierra lo formaban a su vez más de un millón de hombres las fuerzas griegas en las termóvidas estaban en minoría bueno esta hay una película muy famosa que 300 creía que ante la visión de su imponente ejército los griegos de termóvidas huirían aterrorizados en su lugar deliberaron la mayoría peloponésica era partidaria de enfrentarse a los persas en el Istmo de Corinto Leónidas en cambio creía que era más sensato permanecer en las termóvidas mientras el ejército griego se ponía de acuerdo Persia envió a un espío a caballo Gerges se sorprendió con las noticias de este no solo no huían los griegos sino que los espartanos que protegían el fuerte estaban entrenando y peinándose tranquilamente nada que ver con la actitud atemorizada que esperaba Gerges con la esperanza de aumentar la presión el persa esperó cuatro días más para atacar y al quinto lo hizo la resistencia que encontró fue intensa y sufrió muchas bajas dice Heródoto de Gerges que temiendo por su ejército se levantó de su asiento hasta en tres ocasiones el día siguiente fue igual de complicado para las fuerzas persas y los griegos seguían sin ceder en su posición los persas habían asumido que la situación en las termópilas se prolongaría indefinidamente hasta que un habitante de la zona les dio un soplo contó a los persas que existía otra ruta con la que podrían bordear las termópilas enviaron a un contingente para contrastar la información aunque había un puesto de soldados griegos guardando la ruta se vieron obligados a huir de los persas por eso al tercer día de combate los griegos se encontraron rodeados por el enemigo el juego empieza con esta batalla de las termópilas así que a lo mejor después pongo un clip del videojuego el ejército heleno en las termópilas con persas al frente y a la espalda comprendió que solo tenía dos alternativas huir para sobrevivir o quedarse y luchar hasta su último aliento la mayoría optó por la primera opción pero algunos se quedaron entre ellos leónidas y sus 300 espartanos para estos una muerte gloriosa en combate era el mayor de los honores al que podían aspirar los pocos espartanos de leónidas que no participaron en el enfrentamiento de las termópilas sintieron que habían perdido una oportunidad de servir con honor algunos se suicidaron y otros siguieron sus vidas soportando la burla y el desprecio de sus conciudadanos este último esfuerzo de los espartanos no fue solo un gesto si no hubieran contenido a los persas la caballería enemiga habría interceptado a las fuerzas griegas en retirada en la mañana del tercer día el rey Jerje estaba por segura la victoria pero la victoria no acababa de llegar el rey leónidas cayó en combate y alrededor de su cadáver se recrudeció la batalla los espartanos lucharon hasta el último aliento y cuando hubieron muerto todos llevaron el cuerpo de leónidas ante jerjes según el odoto los persas solían rendir honores a los guerreros más valientes aunque fueran enemigos pero la resistencia de esparta había indignado tanto a jerjes que empezó honrar a leónidas ordenó que le cortasen la cabeza y lo embalasen en la colina que presenció la última batalla de los espartanos la estatua de un león se levantó en honor a leónidas también hay una estela como digo aquí dedicada a esos 300 que decía fuera estero de la esparta que aquí caímos obedeciendo sus órdenes ahora mismo esto que ha dicho no está ni la estela ni el león de acuerdo pero si lo que tenemos es una figura de leónidas también aquí podéis ver el mapa de o sea lo que veis en amarillo esta línea amarilla era lo que era en su día donde acababa la costa pero ahora claro con el paso de los años pues la tierra ha ido cogiendo terreno y aquí tenéis incluso donde se situarían los persas y donde estaría el campamento griego es decir donde estaba ese desfiladero donde los esperarían a pesar de la victoria la batalla de las termóvilas minó la moral del ejército persa habían perdido a miles de hombres mientras que en las bajas de Grecia eran solo unos cientos además gracias al sacrificio de los espartanos el resto del ejército griego se había retirado y reagobado con éxito el resultado de esto es que cuando Jerjes acampó a los pies de la acrópolis de Atenas listo para vengar la humillante derrota de su padre en maratón los persas estaban más nerviosos que confiados eran conscientes de que los griegos no les temían y que estaban listos para morir defendiendo su tierra los griegos sabían que habían perdido la batalla de las termóvilas pero fue tan grande la inyección de moral que supuso para todos que el año 479 a.C. lograron en la batalla de Platea la victoria decisiva sobre Persia una vez ganada la guerra contra Persia los griegos podrían honrar el sacrificio de Leónidas y sus espartanos con monumentos y poemas cimentando para siempre la reputación militar de Esparta este nuevo respeto hacia Esparta es destacable porque hasta ese momento la ciudad se percibía como poco más que un matón que se metía en lo que no le importaba estamos listos mi rey me habría gustado ir de pesca con mi hijo pero ahora a ver que nos depara el destino espartanos cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento cada gota de sangre y sudor cada lágrima todo ello os condujo al lugar en el que estamos yo digo que su sangre llegue hasta los dioses y vosotros espartanos por nuestros hijos por nuestras hijas por Esparta de aquí de las termópilas se dirigen en barco a conquistar Atenas de acuerdo se conquista por el puerto entonces ahora se da la batalla de Salamina llamada así por la isla esta que tenéis aquí ¿no? la batalla se elimina por tanto una batalla naval que como veis aquí entre los persas y los griegos pese a que los persas eran bastante buenos en lo naval pues acaban perdiendo ¿y esto por qué? porque Atenas como digo aquí gracias a las minas de plata había construido en ese tiempo 200 trios remes con la ayuda de todas las polines después como digo aquí ¿vale? aquí podéis ver todos esos caminos que hacen tanto los persas como los griegos la batalla se mueve al centro de la península del Peloponeso a la zona de Platea ¿vale? que es esta de aquí de hecho nos vamos a dirigir donde bueno donde ya es esa batalla definitiva esa última batalla de la segunda guerra del Peloponeso como bueno digo que Darío se cría que iba a ganar porque los griegos eran minorías pero pues no los griegos ganaron aquí es donde se realiza la última batalla de las guerras médicas pues acaba esta y ya no tenemos a Atenas como la la polines más importante de la Hélade sino que también Esparta ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que ahí va a haber un poco de Riffi Rafe entonces entramos en un periodo entreguerra un periodo entreguerra que significa que ha habido una guerra antes y habrá una guerra después entonces en este periodo entreguerra se demuestra que la unión hace la fuerza ¿no? todos los ciudades estados todas esas polis unidas pueden hacer frente a un enemigo común en este caso el gran imperio persa que lo tenía todo controlado ¿no? toda esa zona mediterránea estaba casi controlada y los griegos le han dicho ¡hey! aquí no entra mientras que Egipto y Mesopotamia no ha podido hacer eso ¿no? Atenas como es la polis más importante o eso es lo que ella cree crea la liga de Delos ¿no? una liga de ciudades estados alrededor de de su figura ¿no? y aquí las podéis ver son las que están de color más anaranjado pues ¿qué pasa? Atenas vive en una época dorada bajo el mando de un político llamado Pericles ya hablaremos más de él pero también hay un poco de corrupción ¿por qué? Atenas es la que se lleva el dinerito de todas estas ciudades entonces se las queda un poco para ella Pericles construye con todo este dinero una ciudad inigualable y aquí es cuando se construye la acrópolis que no os preocupéis ya hablaremos de ella pero es eso que veis allí al fondo ¿qué pasa? Esparta está un poco picada porque ella es otra polis bastante importante y no quiere estar a la sombra de Atenas entonces también crea otra liga en torno a su figura que se llama la liga del Peloponeso tenemos entonces la liga de Delos y la liga del Peloponeso la liga del Peloponeso son las que veis de color azulito después hay estados griegos neutrales como por ejemplo la isla de Cretano y y estas dos zonitas de aquí Epiro y Etolia ¿qué pasa? mucha unión hace la fuerza pero tenemos dos grandes bandos hay una tensión que explota pues en forma de guerra y empieza lo que es llamada la guerra del Peloponeso una guerra civil por así decirlo entre las ciudades estados griegas ¿no? entre esa liga de Delos y liga del Peloponeso esto se da entre el 431 y el 4404 y es exactamente aquí donde se sitúa el videojuego ¿y por qué empieza esta batalla? Corintio ¿vale? esta ciudad esta polis que veis aquí esta que controla el cuello todo lo que sale y todo lo que todo lo que sube y todo lo que baja por el pelo con eso está en una zona muy bien situada Corintio aliada espartana decide conquistar Potidea una polis que es amiga de Atenas ¿qué pasa? pues que Atenas dice mira si empiezas a liarte a tortazos con mis amigos yo me voy a liar a tortazos ¿no? entonces ¿qué pasa? que Esparta dice pues si tú te lias a tortazo con mis amigos yo me lío también a tortazo por mis amigos ¿no? entonces bueno pues imagínate también otro factor es el decreto de Megara aquí Atenas prohíbe que todos sus amiguitos toda la liga de velos no comercie con Megara o sea que Megara se vea muy solísima ¿por qué? porque Megara es amiguita de Esparta es decir de la liga del Peloponeso bueno pues básicamente va a Pericles ¿vale? este personaje que os he dicho este político tan importante de Atenas sabe que no puede hacer mucho contra los espartanos que son muy buenos en batalla entonces lo que quiere es hacer todas las batallas en el mar además si han podido destrozar a los persas en mar imagínate todo lo que podrían hacer guarda a todos los habitantes dentro de las murallas de Atenas ¿de acuerdo? vamos a Atenas para que veáis bueno todas estas murallas dentro de todas estas murallas que veis aquí se meten los los Atenienses ¿qué pasa? que hay tanta 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 gente que pasa una catástrofe y es que hay una plaga ¿vale? actualmente se piensa que sería una plaga de Tifus mató a un cuarto de la población incluida al político Pericle ¿de acuerdo? aquí tenéis una imagen de él se quemaban los cuerpos ¿vale? para erradicar el Tifus entonces bueno desde fuera imagínate la muralla ves todo ese fuego ascendiendo entonces los espartanos que iban corriendo para allá vieron ese fuego y se quedaron en plan ¿qué está pasando? y se asustaron y huyeron es evidente como digo aquí que la plaga y la reducción de un cuarto de la población fue un factor clave para que Atenas ya no ya no fuera ni líder y probablemente no fuera a ganar la guerra del Peloponeso mirad aquí estamos en Atenas con Pericles aunque ahora mismo según mi historia ya Pericles ha muerto de este Tifus de esta gripe aquí tenéis una panorámica de toda Atenas eso es Salamina cerca del puerto es esa islita es esa bahía ¿vale? y bueno donde estoy es en esa acrópolis que ha hecho Pericles con todo el dinero de la liga de Delos que bueno ya estudiaremos un poco más sobre esto ¿no? la zona noreste de la Hélade toda esta zona que pone el nombre de Macedonia era controlada por los persas pero cuando se la arrebataron los griegos se la queda Atenas ¿vale? ¿qué pasa? esta gente como está gobernada por los atenienses y nunca le han pedido permiso no están del todo contentos con Atenas de hecho les gustaría ponerse más en el bando de los espartanos ¿qué pasa? un general espartado llamado Brásidas que de hecho también tenemos al personaje aquí vamos a ponérnoslo sabe este pequeño datillo bastante importante entonces dice pues nos vamos para allá empieza a conquistar esa zona digo conquistar porque como digo aquí la toma fue paciente pacífica porque él dijo mira que no esté contento que se vaya ¿qué pasa? que como todos estaban súper contentos pues al final la toma fue súper pacífica y se unió toda la población a ella ¿qué pasa? Atenas se queda un poco moscas en plan uy tan mal le caemos a esta gente entonces el sucesor de Pericles León pues se va a intentar ir para allá para liarse a tortazos con Brasida esta es la primera batalla en la que se empiezan a usar mercenarios entre los dos bandos las esperaban las fuerzas atenienses empezaron a resentirse de las dudas de Cleón lo veían como aún incompetente sobre todo comparado con su adversario Brasidas consciente de la tensión Cleón decidió actuar sin esperar a que llegasen los refuerzos partió del puerto de León para observar Amfípolis y levantó un campamento en una colina cercana para sorpresa de Cleón Amfípolis parecía estar desprotegida y sin guardias apostados en las puertas y murallas de la ciudad pero esta falta de protección no era más que una ilusión aún así al ver el panorama Cleón lamentó no haber traído torres de manera que le habrían permitido reconquistar la ciudad con facilidad es la primera batalla donde se usan mercenarios por los dos bandos mercenarios son soldados que se compran Brasidas ordenó a sus tropas posicionarse en una zona boscosa cercana para ver el ejército de Cleón cuando los atenienses empezaron a acercarse para acampar Brasidas regresó a Amfípolis creía que su ejército estaba peor entrenado que el del enemigo y decidió confiar en la táctica y en la falta de experiencia de Cleón como líder militar de modo que organizó un ataque por dos frentes él lideraría personalmente un pequeño asalto y poco después uno de sus lugartenientes lanzaría un segundo ataque para desorientar al enemigo apenas había terminado de formular su plan cuando vio al ejército de Cleón recogiendo y en retirada hacia la costa este acto de cobardía ido a pensar a Brasidas que la victoria habría sido más sencilla de lo que pensaba cuando Cleón vio que las tropas de Brasidas volvían a Níporis decidió replegarse al puerto de Eion y seguir esperando a los refuerzos por desgracia sus órdenes fueron confusas y contradictorias y entre las fuerzas atenienses reinaba el caos Brasidas se aprovechó de esta confusión e inició el ataque las fuerzas de Cleón en pánico fueron una presa fácil para los espartanos murieron 600 atenienses y Esparta solo perdió 7 hombres el resto de hombres de Cleón se refugiaron en Eion a donde enviarían más adelante los cadáveres de sus camaradas una vez desprovistos de sus armas eso sí durante la batalla sin cuartel entre espartanos y atenienses murieron tanto Brasidas como Cleón los informes de sus respectivas muertes reflejaban como eran percibidos como líderes militares no sabemos casi nada sobre la muerte de Cleón exceptuando que lo mató un sondeo tracio Brasidas sin embargo vivió lo suficiente para ser llevado de vuelta a Amfípolis donde le informaron de la victoria lo enterraron dentro de la ciudad un honor solo al alcance de los mayores héroes y pasó a ser celebrado como el auténtico fundador de Amfípolis tras la batalla de Amfípolis se interrumpieron temporalmente las hostilidades entre Atenas y Esparta el ejército ateniense regresó al Pireo mientras que Esparta reclamaba los refuerzos que habían asistido a Brasidas la muerte de Brasidas y Cleón hizo que ambas ciudades presionasen para conseguir la paz las negociaciones fueron largas pero Esparta y Atenas acordaron que todo volviese a ser como antes de la guerra del Peloponeso el tratado resultante se terminó conociendo como la paz de Nicias la impresión generalizada en toda la ELA era que a pesar de los heroicos esfuerzos de Brasidas Esparta había perdido este sentimiento se basaba en el hecho de que Esparta no había conseguido terminar con el dominio ateniense sobre Grecia bueno esta paz también se considera como la paz de los 50 años pero alerta spoiler no sirve para nada por este resentimiento espartano vale entonces esta paz solo dura 6 meses y no dura esos 50 años entonces empieza la segunda parte de la guerra del pelo pone eso de acuerdo donde los espartanos lo que hacen es llamar a los persas ¿os acordáis de esta zona que queréis conquistar antes? la mayoría de esta segunda parte se desarrolla por mar y aunque pienses que era mejor para la ateniense los persas eran muy buenos también entonces la balanza quedaba un poco equilibrada entonces bueno básicamente gana Esparta y asedia la ciudad de Atenas y le obliga a anular la democracia e instaura la oligarquía que también tienen los espartanos allí es decir esos dos reyes destruyen sus murallas y fortificaciones del puerto muchos historiadores consideran que no gana Esparta sino que gana el imperio persa porque al final ha visto conseguir meterse en medio de toda esta zona griega y derrotar a Atenas entonces ha visto cumplida su venganza personal consecuencias Atenas que pasa a ser la ciudad más importante del mundo queda reducida a casi nada hay mucha pobreza en toda Grecia por el cocho de la guerra y la democracia ese sistema político por excedencia se ve apartada y no se recuperará hasta dentro de muchísimos años y bueno ya para acabar el último periodo griego que ya como hemos visto si el videojuego está basada en la guerra del perloponeso no podemos ver este periodo pero es el 323 al 146 antes de Cristo y se llama periodo helenístico España duró pocos años en el poder porque después la consigue la polis de Tebas pero que también está muy poco tiempo en el poder porque Macedonia que Macedonia es encima esta última zona que hemos visto ¿vale? conquista toda 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 Grecia Macedonia lo que tenía era una monarquía hereditaria es decir es Filipo II quien conquista toda Grecia ¿qué pasa? su hijo cuando muere Filipo Alejandro Magno con solo 20 años se hace rey y dice a mi Grecia me parece poquito para mi imperio yo voy a seguir conquistando entonces ¿qué hace? luchar contra los persas los persas estaban en la zona verde que estáis viendo aquí entonces él los echa de todos lados desde la zona de Asia Menor desde Mesopotamia desde Egipto y bueno en todas estas zonas colindantes con la India ya hemos hablado de Alejandro Magno hemos hablado de él en Egipto ¿no? de como él llega allí y bueno se corona como faraón como crea la ciudad de Alejandría hemos visto incluso su tumba ¿vale? Alejandro Magno curiosidades nunca perdió una batalla fue educado por el filósofo Aristóteles era bisexual digo bisexual porque románticamente le gustaban los hombres pero sabía casarse con mujeres para hacer pactos políticos y muere con 32 años la causa favorita por cultura popular es pensar en veneno pero no se sabe realmente en plan se piensa que fue una enfermedad pero no se sabe cuál al morir Alejandro tiene un gran imperio entonces sus generales se reparten el imperio en satrapia es decir en provincia van cortando el imperio por trocitos que es todo lo que veis aquí un gran trozo para Grecia otro trozo para Egipto que el general que se lo queda es Ptolomeo como ya sabemos empieza toda la dinastía Ptolomaica la última Cleopatra y otra zona que es toda esa Asia menor como veis ahí como acaba el mundo griego cuando en el 146 antes de Cristo los romanos conquistan ya hablamos de lo que es Grecia entonces Grecia pues se conquista antes que Egipto vale entonces desaparece Grecia tal y como la conocemos que pasa que los romanos le encantan tanto a los griegos que van a copiar muchas de de las cosas de los griegos así para acabar como que pasa después de Cristo hasta hoy bueno Grecia la edad media forma parte del imperio romano hasta que la edad moderna es conquistada por el imperio musulmán otomano turco entonces bueno sigue estando así hasta que se independizan de estos en el 1821 forma parte de la unión europea desde el 2000 sufrió con mucha fuerza la crisis económica de 2008 a 2015 vale entonces tuvo que tener un rescate económico hablamos de arqueólogos famosos Heinrich Schleeman descubrió Troya vale Troya estaba situada en la zona turca vale la voy a señalar más o menos por aquí está por esta zona y también descubrió la ciudad de de Micenas otro famoso Artun John Evans aquí podéis ver sus fotos el que encuentra la civilización minoica en Creta este señor estuvo tan entregado a su trabajo que no acudió al funeral de su padre como digo aquí y bueno aquí acabamos esta extensa historia de Grecia ya nos veremos en la siguiente lección 2 que hemos titulado un día en la Hélade vamos a ver todo lo que ocurre en la civilización griega de acuerdo entonces también tendremos una lección un poco intensa pero bueno espero no haber sido muy aburrido muy pesado y ya está nos vemos en el siguiente vídeo adiós